Mi nombre es Martín Ferrari, estamos acá en Expo Agro con el grupo de ingeniería de cultivos mostrando distintas variedades de cultivo de batata y lo que son las virosis, los problemas que están en las virosis y lo que es el saneamiento de las distintas variedades. Estamos mostrando al público en general que existen distintos cultivares y comentándoles sobre las ventajas que tienen ellos. Gracias.